Me sorprendió la convocatoria, yo trabajaba en el Indotrompa, médica generalista. Yo me encuentro con una convocatoria interesante de trabajo por parte de la Secretaría de Desarrollo. Se me convoca para trabajar dentro de un marco que ellos plantean de cambio de paradigma, de un paradigma asistencialista a un paradigma de promoción social, de desarrollo social. Y lo que es tercera edad no escapa a ese cambio de paradigma. Dentro de lo que es tercera edad, digamos, hace muchos años que se viene planteando y pensando este cambio de paradigma, lo que son las ciencias sociales. Y en lo que hace tercera edad también entra como este cambio. Y dentro de lo que es la política de adulto mayor en su totalidad, cambiar lo que es la mirada de la vejez, el envejecimiento, que uno... estamos acostumbrados en la representación de todos. Está esto de asociar la vejez con la enfermedad, la decrepitud, el deterioro, la discapacidad, la enfermedad. Y así tratamos al adulto mayor. ¿Qué instituciones vas a tener a cargo? El geriátrico Castela, el geriátrico Evita de Beruti, el de 30 de agosto y el hogar de día Cacho Cabrera, para autoválidos. Y como parte de esta promoción, promoción social de adulto mayor, el PRAM y Colonia de Verano de PAMI, que ya vienen, tienen un recorrido, la Colonia de Verano especialmente de 6 años, el PRAM de 2, que vienen haciendo su recorrido de avanzada. Habría que, digamos, una impronta de este cambio de paradigma, una vueltita, pero ya tienen un recorrido interesante de trabajo. Es decir, que el PRAM va a continuar bajo tu gestión. Sí, sí, seguro, sí, sí, es un logro interesante, es un trabajo interesante el del PRAM.